Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad a los estudiantes de primer año de secundaria para darle continuidad a las clases de razonamiento matemático. Y vamos a trabajar hoy con la resolución de las clases pasadas. En este caso vamos a hablar de lo que ya hemos estudiado, ¿no? De distribución. Solamente que en esta oportunidad vamos a trabajar en la página 33, que es la parte de prepárate. Aquí esta parte es de ustedes solitos, pero nosotros vamos a ayudarlo a trabajar también para que ustedes puedan seguir reforzando lo que vimos en la clase pasada. Así que en este momento nos vamos a la página 33, ejercicio número 1, ¿ok? Y empezamos a trabajar entonces con lo que tenemos pendiente. Vamos a empezar y empezamos de la siguiente manera, leyendo el ejercicio principal, ¿no? El ejercicio número 1. Con las fórmulas pasadas ya nosotros sabemos lo que vamos a hacer. En la estrella mostrada se deben colocar los números del 1 al 12. En toda esta estrella mostrada se deben colocar los números del 1 al 12. De modo que la suma de todos los números que se encuentran dentro de los círculos de cada uno de ellos debe ser el mismo. Calcula el valor de dicha suma. Ahora, yo tengo que hacer que eso funcione, ¿ok? Primero, esta columna, esta que está acá, esta que está acá, todas y cada una de ellas tiene que tener, ¿qué? El mismo valor. Nosotros de esto ya hemos hablado bastante. Si contamos las flechitas, ¿cuántas flechitas hay? Seis flechitas, correcto. Seis flechitas. Por lo tanto, son seis sumas, ¿ok? Seis sumas. Vamos a ver, cuidado, confunden esto con un 5, es una S, seis sumas. Entonces tenemos seis sumas, ¿ok? Ahora, eso va a ser igual, nosotros tenemos que usar la fórmula de distribución numérica que usamos en la clase pasada, que era 2 por el número que íbamos a encontrar, que era del 1 al 12. 1, por ejemplo, más 2, más 3, más 4, y así sucesivamente hasta llegar al 12. ¿Qué es lo que voy a hacer yo, profesor? Bueno, primeramente colocamos lo que está en la igualdad, 6S, ¿ok? 6S va a ser igual a 2. Yo voy a sumar todo esto que está acá. Profesor, ¿cuánto será si yo sumo 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9? Va a sumar todo y todo eso le va a dar 78. Cuando yo multiplico 2 por 78, ¿cuánto me da? Vamos a ver quién tiene a la mano su lápiz, su papel para ganar puntos hoy. 2 por 78. Prácticamente lo que voy a hacer es sumar los dos números, ¿verdad que sí? ¿Cuánto sería eso? 150 y 6, ¿verdad que sí? Me dijeron la respuesta ya. Entonces, para yo saber el valor de S, para yo saber el valor de S, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Esto que está acá, lo multiplico y ¿qué voy a hacer? El 6 que está multiplicado va a pasar a dividir, ¿verdad que sí? Entonces multiplico. 2 por 78, ¿cuánto es? 156. Perfecto. 156. Entre 6 me va a dar 26. Por lo tanto, por lo tanto, la respuesta para esa suma sería 26. Y ahí está el primer ejercicio, ¿ok? La primera suma es 26. Ok, profesor, ya entendí ya. Voy a borrar mi palabra para que todos puedan tener el ejercicio copiadito y bonito desde una imprenta core. Ahí está el ejercicio que les estoy diciendo. Y eso es la parte número 1, ¿ok? El ejercicio número 1. Entonces, lo importante de todo esto es que nosotros vayamos entendiendo cada uno de ellos para que se nos haga más fácil a la hora de trabajar en casa. El ejercicio número 2 dice así. El ejercicio número 2 dice así. En un momento de esfuerzo, cualquier cosa, si no copiaron ya yo les puedo volver a ayudar. En cada círculo de la figura escribe un número entero, diferente del 1 al 9. De manera que en cada tres círculos dispuestos en líneas rectas y unidos por flechas, los números sumen 18. ¿Qué número se debe escribir en el círculo sombreado? Ok. Ya esto lo he visto bastante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Colocar los números del 1 al 9 para ver los números que voy a colocar, ¿no? Blah, 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 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hasta el 9 lo voy a colocar para saber cuáles números estoy usando. Entonces, una vez que yo tenga esto, voy a empezar a colocar los números. Voy a escribir, ¿ok? Voy a escribir todos los números para que pueda funcionar, ¿ok? Entonces, vamos a hacer tal cual como nosotros hacíamos. Tiene que dar entonces en cada una de ellas, ¿qué? Me decía, ok profesor, ya estoy entendiendo. Yo lo que tengo que hacer entonces es que en cada una de esas líneas me de qué? 18, ¿verdad que sí? 18, 18, 18 y así sucesivamente, ¿no? 18. Entonces vamos a ponerlo en práctica, pero vamos a trabajar para que todo eso funcione. Entonces, si yo colocase, por ejemplo, acá el 7. Vamos a ayudarlo. 7 y 9. 7 y 9, 16, ¿verdad que sí? ¿Qué número faltaría aquí para que me dé 18? 2. 2. El 2, correcto. Entonces, yo voy a hacer este número que está acá para, de una vez, deducir cuál es el número que va al centro. Ya vamos a ver. Acá yo voy a colocar un número para que no se me repita, 8, y aquí voy a colocar un número que no se me repita, va a ser el 6. Para que aquí me dé 18, y aquí me dé 18, ¿qué número faltaría? En el centro. 4. 4. Muy bien. 7 más 4 más 8 es 18. No, pero si coloco el 3, 7 más 3, 10 más 8, 18. Entonces tengo 18 en esta línea, perfecto. Ahora, 9 más 3, 12, más 6, 18. Perfecto. Ahora sí, profesor, ya lo estoy entendiendo. Aquí, en esta línea me hace falta un 1 para que me dé 18. 5. Me hace falta un 5. Muy bien. Y ningún número se está repitiendo, que es lo importante. Aquí me hace falta el 4 para que... 4. De esa manera, ahí está el ejercicio. Pero, ¿cuál es la pregunta que me están diciendo? ¿Quién número se debe de escribir en el círculo sombreado? ¿Y qué número se debe de escribir? El número 3 se debe de escribir en el número sombreado. Y ahí está, ¿ok? Muy bien. Los felicito. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Los chicos, no confíen en el que... porque... Ok, todos tienen que estar atentos a la clase. Igual ahí está. Para que vean que es súper sencillo. No hubo problemas. Aquí, en la clase pasada, también me ayudaron varios estudiantes. Vamos a ver quién me ayuda con el tercero. Con las sumas encriptadas. Sumas encriptadas. Vamos a ver hasta dónde estamos nosotros con las sumas encriptadas. ¿Ya? Ok. Perdón. Nos vamos entonces al ejercicio número 3. Ah, profesor. Ese yo lo entiendo porque ese usted nos lo explicó en la clase pasada y lo que teníamos que hacer nosotros era buscar el número para que funcione, ¿no? Ok. Ya, ya, ya. Ya sé, ya. Entonces, ¿cómo puedo buscar ese número? Obviamente, por deducción, yo puedo decir, si este número fuese 4, 4, 4 es 12. No funciona, ¿verdad que no? Si este número fuese 3, 3, 3, 9, no funciona. Aquí hay un 1. Hay que estar pendiente de eso para que funcione, ¿verdad que sí? ¿Qué letra? ¿Cuánto puede valer? Vamos a ponerlo acá. Vamos a ver, vamos a colocar todos los valores para que por deducción. ¿E puede valer 7? Perfecto. ¿E puede valer 7? Vamos a ver. ¿Quién dijo E? ¿Quién dijo eso? Dayana. Dayana. Muy bien, Dayana. Vamos a ver. Vamos, tenemos A, tenemos B, tenemos C, y ¿qué más tenemos? D y E. Entonces, Dayana dice que puede valer 7. Si no es así, lo borramos. Solamente vamos a ver. Si yo coloco acá que E vale 7, entonces sería 7, 7 y 7, 21. Entonces, ¿sí puede funcionar? ¿Verdad que sí? Llevaría 2. Muy bien, muy bien. Puede ser 7. Vamos a ver si funciona. Entonces, me están diciendo, pero no conozco mi B, mi C, mi C. Bueno, entonces vamos a ver cuánto valdría A para que me dé 0. A tiene que valer un número tal que me dé 0. Entonces, o aquí hay un 20, o aquí hay otro número. Vamos a ver. Si aquí yo llevase 1, no me va a dar, ¿verdad que sí? Si aquí yo llevase un 2, para que me dé un número par, puede funcionar. Entonces, ¿cuánto puede valer A para que me funcione esto que está acá? 6. 6. 6, correcto, puede valer 6. ¿Por qué puede valer 6? Si yo le doy 6, ¿verdad? 6 y 6 sería 18. ¿Y los que llevo? 20. Si es de los que está aquí gratis, perfecto, es el 2 que llevo. Entonces, quiere decir que sí va por ahí el asunto. Ya tengo estos 2 y tengo este. Entonces, me da fácilmente B, C, D, sería entonces lo último que me quedaría para que funcione y del otro lado me pueda deducir. Entonces, sería B más C más D, ¿cuánto sería? No, no, no. No puedo de una vez decir cuánto vale cada uno, porque sería, digamos, absurdo que uno tiene un número a cada uno. Aproximado, también se lo puedo dar, ¿por qué no? Le puedo decir, cada uno tiene un valor. Pero, ¿los 3 solitos cuánto valdrían? Vamos a poner los 3 solos. 19. Aquí valdría 19. Aquí valdría 19. ¿Sabe por qué? Porque 19 más 2 sería 21. 21. El sitio entonces resuelto. Profesor, y usted le puede poner a 9, por ejemplo, usted le puede poner a este valor 5, a este valor le puede poner 7, sería 11. ¿Cuatro? ¿Le puede poner 7? Sí, no tengo ni un sistema. Pero, en este caso, como estamos hablando de números concretos, al hebraico, va a ser de una vez entonces que valga 19, todo eso. Entonces, me está diciendo, calcula el valor de A más B, ¿cuánto vale A más B más C más D más E? ¿Cuánto vale A más B más C más D más E? 32. ¿Cuánto? 32. 32. Muy bien, muy bien, vale 32. Los felicito. Entonces, la suma, que es todo esto, vale 32. Entonces, usted coloca, por lo tanto, por lo tanto, la suma es 32. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos que colocar como respuesta para que funcione, porque si no, no va a funcionar. ¿Ok? Ahí está. Eso es todo. Entonces, así de sencillo lo podemos hacer, profesor. Puedo copiar ese 5 pies, que es más fácil y más cortico, porque el otro que les voy a mostrar ya es un poquito más complicadito. Así que, háganse para que funcione, ¿ok? ¿Tienen un minutico para que lo terminen? 30 segundos, perdón, para que lo terminen. El profesor. ¿Ya? ¿Ya? Ok, ok. Entonces, borro mi pizarra, borro mi pizarra, para que usted vea lo que el profesor hizo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, esa es una manera de hacer una deducción corta, sencilla. Ustedes me ayudaron. No fue difícil. Y entonces ustedes se dan cuenta que si nosotros lo hacemos nosotros mismos, ganamos tiempo y mira todo lo que nos ahorramos por escribir todo esto. ¿Verdad que así? Es una deducción igual. Por eso también tiene su deducción. Nosotros no aprendemos de nosotros. Y es sumamente sencillo. Fácil, fácil, fácil. ¿Está bien? Entonces, borro, ustedes me van a ayudar a hacer este ejercicio. Vamos a ver. Este ejercicio dice, si distribuyen el sistema gráfico los seis primeros números impares positivos, de modo que la suma de los números ubicados en cada uno de los lados sea la misma y la mayor posible. Ojo, tiene que tener, para empezar, ¿qué cosa? La misma suma aquí, la misma aquí, de aquí para allá, y así cada una de ellas. ¿Ok? Así que mucho cuidado con eso. ¿Alguien me puede decir entonces cuáles son los números para empezar a...? Le voy a dar un minuto para ver quién lo puede hacer. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Ya? ¿Lo tienen? ¿Ok? Vamos a ver entonces de qué manera lo podemos ayudar, profesor. Necesito una ayuda pequeñita para que yo lo pueda hacer después solito. Ese es el ejercicio de la página 34, obviamente. Entonces, profesor, yo tengo un caso, pero usted puede, yo veo que usted a veces lo hace por otro caso. A veces pueda que los ejercicios se den por dos casos, tres casos y hasta cuatro casos. ¿Ok? Y no se preocupen por eso. Siempre y cuando la organización esté buena, yo no voy a tener problemas. ¿Ok? Nadie va a tener problemas. Cuando lo organicemos, que esté bien. Bien, me están diciendo que no sabemos el valor de A ni de B, pero tenemos que hacer que coincida para todos los lados. Entonces, si yo tengo acá 5, vamos a ver si alguien le va a dar diferente. ¿Ok? Si yo tengo acá 5 y acá 9, 9, sería 16, 17 y 5, 22. Ok. Entonces, vamos a ver. Aquí me tiene que dar 22 también. ¿Cuánto puede valer? Oh, que este puede valer 11. Este puede valer 3. Entonces, tenía 10, 21. En este caso sería 9 más 5, 14 y 7, 21, ¿no? Aquí, 21, 21. Ah, que está coincidiendo. Entonces, ¿qué número tendría que poner aquí para que me dé 21? ¿Un número que no se repita? El 1, pues. Porque tengo 11 y 9, 20. Y 1, 21. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿se cumple esto? ¿Sí o no? Tengo 21 aquí, 21 acá y 21 acá. Profesor, ¿lo puedo hacer de otra manera? Sí. Colocas el 3 aquí, colocas el 5 aquí y ya estás variando. ¿Sí o no? Es igual, es lo mismo, porque estamos haciendo una variación. Porque tenemos el 7 fijo, pues. Entonces, ya se cumple entonces. Ahora vamos a ver si esto es verdad. ¿El valor de A más B es 20? Falsho. ¿Verdadero? A es 9. ¿Y B cuánto es? 11. ¿Y 11 más 9 no es 20? Verdadero. ¿El valor de A es 8? Falso. Ahora sí, es falso. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, la suma máxima de los números de cada triángulo es 21. ¿Será verdad eso? Verdadero. Verdadero. Eso es verdadero. ¿Qué es verdadero? No se dice. Los números que se encuentran en los vértices suman 27. ¿Cuáles son los vértices? Las esquinas, ¿ok? Sería entonces 11 más 9, 20, más 7, 27. Verdadero. Verdadero. Y ahí está el ejercicio, entonces, todo resuelto, ¿ok? Sin ningún problema. Ya hicimos el ejercicio número 11, ¿ok? Ah, ok, profesor. Profe, pero no copie. No se preocupe. Siempre va a haber chance para copiar, ¿ok? Siempre va a haber chance. El profesor siempre va a dejar la pizarra ahí. Ahí está. Mira, aquí le muestro dos casos para que vean. Ya hicimos la deducción que les acabo de decir. El verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y es todo lo que nosotros tenemos por hacer, ¿ok? ¿Todo bien? Les voy a dar un par de segundos más, unos 15 segundos más y resuelven, ¿ok? ¿Ya? ¿Vos vamos a pasar al otro, verdad? Profe, unos 5 segundos más. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué no te veo? Ok, vamos entonces a hacer el ejercicio número 2. El ejercicio número 2. ¿Está el 51? ¿Cómo? ¿Está el 51? El ejercicio número 2. ¿Sale 51 todo? Toda la suma de los... Salen 51. Muy bien. Salen 51. La suma querida. Porque me están diciendo, determine el valor de A más B más C. ¿Quién es A? Por favor, quiero que presten atención. Víctor no dijo 51 porque aquí aparece 51. Víctor dijo 51 por esta suma, por esta suma y por esta suma, ¿ok? La suma de estos tres da 51. Ah, ok, profesor. Ya entiendo, ok. Entonces vamos a ayudar a hacer el ejercicio para que funcione. Muy bien, Víctor. Por la participación. Tienes tres puntos extras, ¿ok? Entonces, si yo sumo estos dos números para que me dé 20, ¿qué número debería ir acá? Conociendo... 18. Exactamente. 18. 18. 18. Muy bien. Entonces, como yo sé ya... 51 menos 29. ¿Cómo? 51 menos 29 tendría... Perfecto. 51 menos 29, ¿cuánto sería? 22. 22. Ya tengo entonces mi otro número. Vale 2. ¿Qué está acá? ¿Cuánto vale A? Vale 2. Abajo vale 2. Ah, vale 2. Uy, bien, muy bien. Abajo 27. 27. ¿Quién son? ¿Cuál sería este? 27, 20... 0, 0. 0. Este sería 0. 0, 27. 0, 27. Sale 51. Muy bien. Entonces aquí los tres números que están pidiendo serían... Ajá. 27 más 2 más 2. ¿Qué es lo tanto? Sí, 51. A más... 51. B más... 51. Sale 51. A 51. Muy bien, muy bien, muy bien por su participación. Tienen unos punticos extras también por la participación. Muy bien, muy bien, muy bien. Profesor, yo no comprendí muy bien el final. Recuerden que este tipo de ejercicio, lo vimos en la clase pasada, se trataba... Vamos a darle un espacio acá para que lo puedan ver. Se trataba de sumar, ¿no? Sumábamos estos dos, me daba 27. Sumábamos estos dos, me daba 2. Sumábamos estos dos, me daba 20. Sumo estos dos, me da 22. Sumo estos dos, me da 29. La suma estos dos, me da 51. Eso es lo que hacía un profesor. Y si me voy de atrás para adelante, bueno, tengo que restar, ¿no? Si estos dos lo sumaba para que me diera esto, entonces resto estos dos, me da este. Y así sucesivamente para poder encontrar todos los números, ¿ok? Es la idea principal del ejercicio, ¿ok? El ejercicio tiene su manera. Entonces, bueno, nosotros lo único que tenemos que hacer es darle continuidad. Ahí está, muy bien la participación, chicos. Espero que haya sido de su agrado la clase del día de hoy. Cada vez más nos esforzamos para que funcione, para que trabajemos en equipo. Y tratemos de hacer y recordarles que siempre es bueno que desde casa podamos estudiar mucho más para que la enseñanza sea más significativa. Dios les bendiga y que tengan un feliz día. Espero que hayan aprovechado la clase y que siempre estén dispuestos a aprender. Muchas bendiciones.